Sabiduría del Cielo Con el Padre Fabio de Jesús Giraldo Ramírez Bienvenidos queridos amigos a este nuevo mes que nos regala el Señor El mes de noviembre, mes dedicado de manera especial para orar por todos los difuntos Hoy primero de noviembre la iglesia celebra la gran solemnidad de todos los santos Les invito para que meditemos el evangelio de este día tomado de San Mateo capítulo 5 versículos del 1 al 12a En aquel tiempo al ver Jesús el gentío subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos y él se puso a hablar enseñándoles Dichosos los pobres en el espíritu porque de ellos es el reino de los cielos Dichosos los que lloran porque ellos serán consolados Dichosos los sufridos porque ellos heredarán la tierra Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia porque ellos quedarán saciados Dichosos los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia Dichosos los limpios de corazón porque ellos verán a Dios Dichosos los que trabajan por la paz porque ellos se llamarán los hijos de Dios Dichosos los perseguidos por causa de la justicia porque ellos es el reino de los cielos Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa Estad alegres y contentos porque vuestra recompensa será grande en el cielo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Como les decía celebramos en este día la gran solemnidad de todos los santos Especialmente aquellos santos que no han sido canonizados oficialmente por la iglesia Pero que por la vida que llevaron en esta tierra Por esa vida ejemplar Por esa vida heroica Sabemos que ya están gozando de Dios en el cielo Y con seguridad que allí están esos seres queridos que llevaron una vida sacrificada Y ejemplar esos padres, esos abuelos, esos seres queridos que nos dejaron un ejemplo maravilloso Y que ahora gozan de la presencia de Dios Allí están todos los que ya gozan de Dios en el cielo Porque todo el que está en el cielo ya es un santo Lo dice el libro del Apocalipsis Sin santidad nadie verá al Señor De ahí que ustedes y yo mis queridos hermanos Tengamos el mismo llamado universal El llamado a ser santos Así lo dice el Señor en su palabra Sean santos como mi Padre del Cielo es santo Fíjense que no dice sean buenos Como mi Padre del Cielo es bueno No, el Señor no nos llama simplemente a ser buenos Nos llama a la santidad a todos Por eso la santidad no es un club de exclusivos La santidad no es un gueto La santidad no es un grupo cerrado La santidad no es para un grupo de privilegiados No, la santidad es para todos Para el niño, para el joven, para el adulto, para el soltero Para el casado, para el viudo, para el religioso Para el laico, para el sacerdote, para el abuelo, para el anciano Para todos, sin excepción alguna Ahora bien, a ser un santo Es como esculpir una escultura La escultura, ¿cómo se hace? Pues se hace sacándole a martillazos Los pedazos que le sobran Hasta darle forma que se quiere Y dentro de ese bloque de mármol que no tenía forma Pues de repente aparece una forma hermosa Aparece una escultura Pues hermanos, dentro de cada uno de nosotros Hay un santo Hay una santa escondida Pero hay una cantidad de cosas que sobran Hay tendencias pecaminosas que sobran Hay maneras de ser que sobran Hay rarezas que sobran Hay caprichos que sobran Y por eso cuando Dios nos incela Nos talla Nos esculpe Nos labra Nos moldea Evidentemente que duele Duele muchísimo Y nuestro cuerpo se resiste Y nuestra alma se resiste Y nuestro amor propio se resiste Y no es que Dios quiera Ese dolor O ese sufrimiento para nosotros No es que Dios quiera Ese dolor O como dicen algunos Ah es que Dios me está castigando No, 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 no Simplemente está quitando Lo que sobra Lo que estorba esa santidad Lo que impide esa santidad Lo que obstaculiza esa santidad Y Dios nos talla en el dolor Dios nos talla en el sufrimiento Dios nos talla en la enfermedad Dios nos talla en la adversidad Dios nos talla en el infortunio Y por eso cuando asumimos Todas estas realidades Con amor Con paciencia Y con paz Entonces dejamos que Dios nos moldee Pero Si renegamos Si protestamos Si maldecimos Entonces Nos resistimos a que Dios quite Lo que estorba nuestra vida Y no le dejamos llevar a cabo Esa obra de esculpir en nosotros Un santo O una santa Por eso Como dice el Señor en este evangelio Dichosos los que lloran Dichosos los que sufren Dichosos los perseguidos Porque si asumimos con amor Y con paciencia Todas estas adversidades Estas nos ayudarán Para que Dios edifique El santo Que quiere en nosotros Por tanto No lo olvidemos Dentro de cada uno Hay un santo Hay una santa Pero para que sea visible Hay que quitarle todo Lo que le estorba Que el Señor Nos bendiga a todos En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén